Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué es la convocatoria de esta socialización y postulación? Bueno, muy buenos días para ustedes, Lente Regional. Contarles que hoy estamos en Belén de los Andequíes, apoyando a las juntas de acción comunal a través de nuestro programa Caminos Comunitarios para la Paz Total. El día de hoy hemos recibido las comunidades de todo el departamento, de la zona sur del departamento de Caquetá, y de verdad tenemos una convocatoria muy buena, más de 100, 150 personas han recibido este llamado y hoy vamos a estar aquí en Belén de los Andequíes, trabajando todo el día para apoyarlos en esta postulación de su red malla y malla vial terciaria para los mantenimientos y mejoramientos de sus corredores viales. Director, ¿qué conocimiento se tiene en cuanto al tema de la malla vial terciaria y secundaria hacia el sur del departamento? ¿Las necesidades? Sí, paralelo a este programa tenemos inversiones tales como convenios solidarios a través de las juntas de acciones comunales y también en la malla vial secundaria vamos a priorizar también 19 kilómetros que quedarían faltando entre el municipio de Valparaíso a Solita para cerrar esta brecha de conectividad que nos falta en el municipio de Solita y con eso vamos a tener total pavimentación en este corredor vial de Morelia, Valparaíso, hacia Solita. ¿Qué es lo más llamativo y la característica principal de este programa implementado por el gobierno nacional? Bueno, lo más llamativo es que van a ser las juntas de acción comunal quienes ejecuten estos recursos que históricamente pues de pronto no habían tenido la oportunidad, se van a invertir aproximadamente 8 billones de pesos en este cuatrenio entonces pues invitamos a todas las juntas a que postulen sus corredores viales y que no se preocupen que esta es la primera postulación, la primera gran convocatoria pero después de que se termine la ley de garantías iremos a realizar otras postulaciones para más corredores viales secundarios y terciarios en el departamento y en Colombia por supuesto. ¿Qué tipo de mejoramientos se pueden postular a través de este programa? Bueno, los mejoramientos que la gente está solicitando y que tenemos dentro del programa son la placa huella, son construcción de alcantarillas, rocerías, también construcción de voz culver, bateas incluso pueden instalar señales verticales y horizontales en sus corredores viales todas estas obras menores, pontones que pueden hacer la comunidad lógicamente también acompañados con el instituto, con la supervisión de todo el equipo operativo y técnico de la oficina de la territoria de Caquetá del Instituto Nacional de Vías. Bueno, director, pues muchas gracias por esa información. No señor, con todo gusto y contarles que aquí vamos a estar todo el día y mañana los esperamos en la zona norte, en Doncello, Caquetá para todos los municipios del norte de Caquetá, San Vicente, Puerto Rico, Doncello, Pau Gil incluso si los de Montañita y Cartagena no han asistido allá los estaremos esperando para la gran socialización y postulación porque estaremos también hasta las 4 de la tarde de mañana en el municipio del Doncello, Caquetá. Muy bien, pues esta es la información que tenemos con respecto a la socialización y postulación de las diferentes comunidades que desde luego necesitan el mejoramiento de sus vías secundarias y terciarias a través de este programa que está implementando el gobierno nacional. Con la cámara de Everson, Leandro Moya, esta es una información de Andrés Elías Cuellar para Lente Regional, Noticias y Opinión.